La definición de lo que es la diabetes insípida, pues es un trastorno que consiste en la excreción de grandes volúmenes de orina. Esto es a lo que se llama diabetes y esta va a estar hipotónica, diluida e insípida, de ahí su nombre. Y va a estar causada por la ausencia de hormona vasopresina o por una respuesta inadecuada a la misma. Habitualmente, para que esto suceda, deben de perderse el 90% de las neuronas que producen vasopresina, que se van a encontrar en el hipotálamo, como ya hemos comentado. De lo contrario, pueden producirse de formas parciales o incluso pasar a sintomáticas si el paciente tiene reservado el mecanismo de la sed. De no tenerlo, pues sí podría causar una diabetes insípida parcial y sí tener ciertos síntomas, sobre todo esas personas que les comento que no tienen el mecanismo de la sed, ya puede ser paciente crítico que está intubado o los ancianitos que tienen disregulación ya de su osmostat. Bueno, en cuanto a epidemiología, la prevalencia va a ser de 1 en cada 25.000 individuos. Se considera una enfermedad rara, aunque en algunos otros contextos es bastante frecuente, sobre todo en las cirugías de hipófisis, en los posoperados, que se presentan una alta tasa de esto, los que tienen traumatismo cronencefálico. Menos del 100%, pues menos del 10% van a corresponder a diabetes insípida de origen nefrogénica. De hecho, los estudios que ustedes van a, cuando revisen, van a ver que son con poca población por lo raro que es. Por ejemplo, aquí hay un estudio de 79 pacientes pediátricos en las que se encontró que la diabetes insípida era familiar solo en el 6% de los pacientes y en el otro 94% de los pacientes era una diabetes insípida adquirida, aunque las anomalías genéticas se presentaban de nuevo, o sea, no había agregación como tal familiar. De todas las formas que vamos a ver diabetes insípida, que son 4, que vamos a comentar más adelante, la forma central es la más común. La nefrogénica ligada a cromosoma X, pues se va a deber a mutaciones, que lo que van a generar es una alteración en la expresión de las acuaporinas 2 y más del 90% de los casos de las tipo nefrogénicas son de origen hereditario y más o menos tiene una frecuencia de 8.8 casos por millón de nacidos vivos masculinos en la población general. Este estudio fue en Quebec. ¿Qué importancia tiene esto de que habitualmente no vamos a tener como internistas, a lo mejor pacientes, que tengan diabetes insípida de nefrogénica, porque habitualmente se van a presentar desde el primer día de nacimiento, si no es que en la primera semana van a tener esta presentación clínica, que va a ser la poliuria. La prevalencia de la nefrogénica adquirida, que esta es la que vamos a ver más por los pacientes que van a estar afectados, que son aquellos que están tratados con litio o algunos otros que ahorita vamos a comentar, por ejemplo, folkericina B. En los que se tratan con litio por trastornos ya sean esquizofrénicos, por ejemplo, pues a largo plazo hasta un tercio de los pacientes pueden desarrollar diabetes insípida nefrogénica. Como les comentaba, los esquizofrénicos son los que van a, aparte de que si son tratados con algún medicamento de estos, ellos per se pueden desarrollar una polidipsia primaria por el trastorno psiquiátrico de base y eso puede presentar hasta en el 20% de los casos. En el embarazo, pues la primera vez que se reportó este diabetes insípido fue en 1942 y más o menos se ve que ocurre en una por cada 30 mil embarazos. Y la mayor prevalencia ocurre en mujeres que ya son multíparas. La posoperatoria es pues bastante mayor cuando entre más grande es el tumor por más riesgo de daño no solo a la hipófisis sino al hipotálamo. Y se dice que por ejemplo en el cráneo faringioma la incidencia puede llegar hasta del 25% de los pacientes sometidos a resección de este tumor. Entonces, para poder ya entrar en materia hay que definir lo que es poliuria. Hay diferentes formas de hacerlo. Va a depender de la bibliografía, pero estas son como las más aceptadas. Que se produzca un volumen de orina mayor de 3 litros por día o más de 100 mililitros por metro cuadrado o más de 2.5 mililitros por kilogramo de peso por hora más de 50 mililitros por kilogramo de peso en 24 horas o 1.500 mililitros por metro cuadrado día o el que más se utiliza y sobre todo en un paciente crítico porque no pueden esperar a medir la orina de 24 horas y porque puede estar variada por un montón de cosas incluso por el plan de hidratación que tenga el paciente parenteral es este que son 300 mililitros por hora por 2 horas consecutivas. Si cumple con este criterio, el paciente está, estamos ante una poliuria. Lo siguiente hay que hacer es ver si la poliuria es cosmótica o no lo es que es lo primero que debemos descartar. Como colorario, pues ahí los niños se va a definir diferente. Esto es para adultos. En los niños sería más de 150 mililitros por kilogramo de peso en día, en neonatos, de 100 a 110 por kilogramo de peso por día en niños de 2 años y más de 50 mililitros por kilogramo día en niños mayores. Pero obviamente, porque lo vamos a ver más a detalle en cada una de las patologías, la fisiopatología es, por ejemplo, en la diabetes insipida central va a haber una destrucción ya quedamos de más del 90% de las células magnocelulares de las neuronas o por mutaciones hereditarias, lo cual van a causar que haya menos vasopresina. Esta menor vasopresina va a hacer que no se genere la antidiuresis, que no se reabsorba agua. Entonces, vamos a tener unos grandes volúmenes de orina diluida. ¿De acuerdo? En la gestacional ya quedamos por aumento de la vasopresinasa, que va a generar, va a escindir a esta vasopresina y aumentar su degradación y su metabolismo, entonces va a haber menos disponible. En la polidipsia primaria, pues va a aumentar el consumo de agua, el consumo de fluidos, y esto pues va por un mecanismo de feedback a disminuir la secreción de ABP por la neurohipófisis y por lo tanto lo que hemos quedado, y en la nefrogénica, por mutaciones o adquiridos, lo que ustedes quieran, lo que va a suceder es que va a disminuir la respuesta a la ABP y por lo tanto la poliuria que comentamos. Como les decía, la mayoría de los pacientes tienen un mecanismo de la sed intacto, por lo que no llegan a deshidratarse, entonces el cuadro lo domina la poliuria y la polidipsia. Si por algún motivo hubieran alterado el mecanismo de la sed, van a llegar a deshidratarse de una manera impresionante y muy rápido y van a desarrollar hipernatremia severa con efectos devastadores a nivel del sistema nervioso central. Puede producirse, por ejemplo, una encefalopatía hipertónica que va a llevarnos a abundilación, coma, convulsiones, por la contracción encefálica. Además, la contracción encefálica puede generar hemorragias subaracnoideas, intraparenquimatosas o incluso hemorragias pentequiales, como lo podemos ilustrar en estas figuras. Actualmente, el diagnóstico se va a hacer o se va a iniciar el protocolo de diagnóstico con un paciente que cumpla con la triada de poliuria o polidipsia y una orina hipotónica que va a estar definida como aquella que tiene menos de 300 milos moles por litro. Si tenemos eso, la principal prueba que se usa es la prueba de deshidratación. Sin embargo, se han visto, y como te lo vamos a comentar, nuevos marcadores o nuevas formas de diagnosticarla que incluso pueden ser, no excluir unas de otras, sino complementarias para tener un mejor diagnóstico porque no solo es decir que el paciente tiene una diabetes insípida, sino que hay que saber dónde está la alteración para de esa forma tratarla y saber su pronóstico porque es diferente el tratamiento para cada una de ellas. Con esta prueba de la deshidratación, el diagnóstico clínico se va a confirmar en más o menos el 90% de los pacientes. Sin embargo, en series más nuevas, comentan que la operación diagnóstica es del 70% y que incluso en un paciente que tiene polidipsia primaria que es como el mayor reto, o sea, diferencial entre diabetes insípida de origen central con la polidipsia primaria, pues puede bajar el rendimiento hasta un 41%. Entonces, ¿cómo hace esta prueba de la deshidratación? Habitualmente se trata de iniciar la prueba en la tarde para hacer esta deshidratación durante la noche para que el paciente tenga menos incomodidad. Se le pide al paciente que orine antes de la prueba y se le va a pesar, se van a determinar el sodio basal y después de esto ya no va a poder consumir ningún alimento ni bebida. Se va a registrar el volumen de cada micción y se va a medir la osmoledad urinaria. Se va a pesar el paciente cada que ya haya orinado un litro, se va a pesar para ver que realmente sí está deshidratando. Cuando dos mediciones consecutivas de la osmoledad urinaria no difieran más del 10% y el paciente ya haya perdido el 2% del peso corporal total, ahí se va a determinar de nuevo el sodio sérico, la osmolaridad y los niveles séricos de vasopresina. En este momento se le va ya a realizar una prueba o un reto con desmopresina para ver si responde. Puede ser acá vía intravenosa o vía intramuscular para tener una mejor biodisponibilidad. Después de esto se empezará a medir el flujo urinario, la osmolaridad urinaria y se va a registrar cada hora durante dos horas más después de que se aplicó la desmopresina. Si en algún momento el paciente pierde más del 3% del peso corporal, produce hipernatremia, tendríamos que detener la prueba y en ese momento tomamos nuevas determinaciones para posteriori analizarlas y llegar a un diferencial. ¿Cuánto puede durar la prueba? Pues es variable, va a depender del tipo de paciente. Habitualmente los pacientes que tienen una diabetes insípida completa, o sea que casi no hay ABP o no hay en lo absoluto, pueden en algunas pocas horas cumplir con los criterios para parar la prueba y darnos el diagnóstico, pero en otros pacientes o en otros trastornos podrán durar incluso hasta 18 horas para llevarlos a las metas comentadas. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Por ejemplo, en la diabetes hipotalámico-neurohipofisiaria, la osmoledad urinaria va a aparecer con una concentración mínima. Va a haber un aumento llamativo de la osmoledad urinaria después de que ya se le administra la desmopresina de al menos 50%. Y lo que es más habitual es que incluso sea del 200 al 400%, así haremos el diagnóstico. Osmoledad urinaria que esté con concentración mínima, o sea que esté una urina muy diluida y que después sí concentre más del 50% a la aplicación de la vasopresina. Como les decía, el reto es cuando es una parcial contra una polidipsia primaria. Aquí en los pacientes con esta prueba es muy difícil diagnosticarlo. Les decía que el rendimiento bajaba hasta un 41%. Es por eso que a estos pacientes lo que se hace es dar recertimiento con desmopresina, que se vayan a casa ajustado a ese medicamento para que no tenga tantos síntomas. Y si el paciente en el transcurso de su seguimiento presenta disminución de la poluria, tiene reducción de la sensación de sed y el sodio está casi normal o no se mueve de la normalidad, es casi seguro que tenga una diabetes insipida hipotalámica de origen parcial. Y si no mejoras, entonces tendríamos que el acabo de hacer una polidipsia primaria. En la nefrogénica, lo que va a pasar es que va a existir una concentración baja de la orina a pesar de que se consigue la deshidratación y puede mostrar un pequeño aumento que habitualmente es que sea nulo después de la admisión de desmopresina. Y lo otro que lo puede acompañar, obviamente, es de que por feedback va a tratar de haber más vasopresina, cada vez más vasopresina, para tratar de estimular el riñón y este no va a tener respuesta. Y habitualmente, pues va a ser niveles mayores a 5 picogramos por microlitro. Los pacientes con diabetes insipida, hipotalámica o neuropofisiaria, van a tener, los cintos van a ser de inicio súbito, van a tener una sed persistente durante el día y la noche y van a ser un deseo por fluidos o líquidos fríos. Van a tener un sodio sérico en el límite alto de la normalidad porque van a tener conservado el mecanismo de la sed. Otros hallazgos que nos pueden orientar es que van a tener el ácido úrico alto, que los volúmenes urinarios van a ser altos, entre 6 a 12 litros por día y van a presentar una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Los pacientes que tienen polidipsia primaria, ellos van a estar más bien con el sodio en el límite bajo de la normalidad y van a excretar volúmenes más altos que el previo, hasta 18 litros por día de orina. Y en ambas, la orilla va a ser baja. Otro de los estudios que les comentaba es la copectina. La copectina es la región terminal de la prepormona del ABP, que está de este lado, que es el leucopéptido. Estas lo que van a hacer es que se van a sintetizar todas juntas y se van luego a decidir para cada uno hacer su trabajo, su función. Entonces, la concentración de copectina nos habla de una relación casi igual de las concentraciones que hay de ABP circulante. Entonces, en este hay una prueba que es el nivel de copectina estimulado osmóticamente, que si el corte es mayor de 4.5 picolitro después de una infusión hipertónica al 3% hasta alcanzar una hipernatremia de 150 de sodio, va a tener una predicción diagnóstica del 96.5%, con una sensibilidad del 93.2% y especificidad del 100%. Y este va a ser demasiado útil para distinguir a esos pacientes que tienen polipsis primaria contra diabetes insípida central, sobre todo la de origen parcial. Otro estudio que nos puede ayudar es la neuroimagen, que realmente no es muy específica, pero sí tiene algunos ayudos que nos van a orientar, sobre todo cuando hay causas tumorales. Habitualmente se pide una resonancia que esté ponderada en T1, en el cual se va a mostrar una mancha brillante, que es esta que se ilustra, que es la silla turca, y aquí vemos esta mancha aquí detrás, en la silla turca, esa va a ser la neurohipófisis. Esta va a estar aumentada cuando hay aumento de los granulos secretores. Por lo tanto, lo normal es que esté presente, que haya neurohipófisis. Entonces, el 80% de los gránulos secretores se puede identificar esta mancha. Y los que tienen, por ejemplo, un síndrome polírico de tipo coligipcia primaria, como ellos no van a tener destrucción de estos gránulos secretores, pues van a presentar la mancha. Sin embargo, en los pacientes que tienen diabetes insípida, la mayoría lo van a tener ausente, porque van a estar destruidos los núcleos magnocelulares y en cierto momento, en unos días, pues se van a acabar esos granulos y ya no va a haber ahí esta mancha brillante. En el hipotálamo, pues se pueden localizar las zonas del núcleo paraventricular y supraóptico, que es donde se utilizan las hormonas de la neurohipófisis. Como les decía, el 90% van a ser destruidas para que nos dé una diabetes insípida sintomática. Algunos pacientes, pues puede ser que no presenten un síndrome polírico, no bien caracterizado y que finalmente en el seguimiento con la neuroimagen podría darnos algunas pistas, sobre todo buscando esto que les acabo de comentar y estaría indicado por repetirla cada tres a seis meses durante dos años consecutivos para buscar esas alteraciones en un paciente que no se afilié bien a ese síndrome polírico. Aquí les presento un algoritmo para el diagnóstico diferencial de poliuria polivipsia. Entonces, ¿cuándo vamos a sospecharlo? Cuando tenemos una polugra hipotónica. Se va a confirmar cuando hacemos la medición de los volúmenes urinarios, como hemos comentado al inicio, y si el paciente presenta el criterio de que es un síndrome polírico, se va a medir la osmolaridad urinaria. Si es menor de 800 milos por kilo de peso, se va a medir el sodio y la osmolaridad plasmática. Aquí va a haber tres vertientes. Si el sodio está bajo, normal o alto. Si está alto, habitualmente mayor de 147 mil equivalentes o milimoles por litro, tenemos que pensar en una diabetes insípida central o nefrogénica. Se encuentra bajo en polidicia primaria y se encuentra normal. Lo que sí es hacer dos cosas. Hacer el test que comentamos previamente de deshidratación o la medición de la copeptina. En este nos muestra los niveles basales. Como les decía, es mejor hacerles ya un test con solución salina hipertónica para hacer una estimulación de la copeptina. Y si el paciente presenta niveles mayores de 4.9 picomoles por litro y el sodio plasmático está mayor de 150, pues podemos decir que tiene una polidicia primaria. Si está menor de 4.9, pues podemos presentar que es una diabetes insípida central y que puede ser completa o parcial. Y con el test de deprivación, pues vamos a medir la osmolaridad urinaria como se encuentra, si es mayor de 800, entre 300 y 800 y menor de 300. Si es menor de 300, aplicamos el test de la desmopresina y vemos incremento más del 50%, sería una diabetes insípida completa central. Si no incrementa el 50%, es una nefrogénica. Si el paciente tenía una osmolaridad urinaria entre 300 y 800, se le aplica el test de la desmopresina y aumenta el 9%, es una polidicia primaria. Y si disminuye o aumenta menos del 9%, es una diabetes insípida central de origen parcial. Como ustedes pueden ver, estas pruebas no incluyen una de otras, sino más bien deben de hacerse en conjunto para poder filiar adecuadamente a un paciente. Sobre todo, como decía, la polidicia primaria contra la diabetes insípida central de origen parcial.